Aleluya al Salvador Jesús resucitó En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará Aleluya, gloria y honra a ti Señor Gloria y honra a ti Señor Padre te damos gracias en esta mañana Cómo no alabarte Dios, cómo no exaltarte Porque tú sigues siendo el Dios que hace maravillas en medio de su pueblo Y hoy también podemos volver a proclamar esta palabra que ha sostenido a muchos, pero a muchos Señor Si tu pueblo se humillare y tu pueblo Señor sea humillado Y queremos ver tu mano moviéndose Señor en medio de tu pueblo Aflore Señor, aflore tu palabra enriquecida Señor por tu espíritu en medio de tu pueblo Seamos adarguidos, enseñados, confirmados, establecidos Señor por tu palabra Dios así sea en esta mañana Señor Tus hijos sean saciados de tu pan del cielo En el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos, buenos días Es un gusto para mí, un privilegio para mí hermanos estar aquí delante de ustedes Sobre todo para traer la palabra Realmente es un privilegio hermanos Bueno, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón Es la iglesia, columna y baluarte de la verdad Bien hermanos Esta palabra sé que va a traer mucho aliento a sus corazones Y también traerá fortaleza en nuestro espíritu hermano Creo que todos los que estamos aquí Nos hemos sentido hermanos tristes Nos hemos sentido, hemos sentido dolor ¿Verdad? Nos hemos sentido afectados hermanos por lo que ha pasado Y por lo que está pasando en nuestro país Y Dios nos ha puesto aquí en esta tierra hermanos Aquí en nuestro país Hemos nacido en esta tierra Como personas Como familias Como iglesia Estamos aquí Y no nos olvidemos hermanos que ni una hoja cae Si no es por la voluntad de Dios Nada se mueve En esta tierra Si no es por la voluntad de Dios Y sobre el dolor que sentimos hermanos Hay ejemplos en la Biblia De personas que realmente No se quedaron indiferentes de lo que estaba pasando en su país Y creo que Nosotros Realmente no hemos sido indiferentes La iglesia no ha sido indiferente La iglesia no ha sido indiferente Por lo que ha pasado Y por lo que estamos viviendo en nuestro país Y un ejemplo de esto es Daniel Daniel Dice que Daniel buscaba a Dios Y él clamaba por su pueblo Y él sabía en qué situación que se encontraba su pueblo Israel Y Lo primero que él hace hermanos es reconocer su pecado Es Y Y él reconocía su pecado Y el pecado de todo Su pueblo Él se consideraba culpable hermanos De los que De lo que estaba pasando De lo que estaba pasando Su pueblo Israel Él se consideraba culpable Porque él reconocía Que él era culpable también Y Daniel capítulo 9 Nos habla todo esto Cómo él realmente Cómo él realmente Clamaba a Dios Y hay un verso Que cuando leí esto Este capítulo Cuando leí esta parte de la palabra A mí me impactó mucho Y Pueden ir abriendo sus Biblias Por favor en Daniel capítulo 9 Y el verso 13 A mí realmente me ha impactado Y dice así este verso hermanos 9 13 Daniel Dice conforme está escrito en la ley de Moisés Todo este mal vino sobre nosotros Y no hemos implorado el favor de Jehová Nuestro Dios Para convertirnos de nuestras maldades Y entender su verdad Hermanos cuando imploramos El favor de Dios Y me gusta esto realmente Implorar el favor de Dios Implorar el favor de Dios Y eso es lo que la iglesia hoy día está haciendo Estamos implorando el favor de Dios ¿No es cierto? Hermanos Aquí nos dice para que Para Dice Implorar por su favor Para convertirnos en nuestras maldades Es entonces que podemos entender su verdad Hermanos No sé cómo te sientes tú Con esta situación Que estamos atravesando Hermanos como nación Le estás echando la culpa a otro quizás O eres parte del problema Como era Daniel Creo que todos somos culpables Daniel clamó Se humilló Dice Reconoció que él era parte del problema A veces hermanos Nosotros Lo decimos de boca para afuera Pero de verdad hermanos Reconoces verdaderamente Que tú eres parte de este problema Eres parte de lo que estamos viviendo Nosotros sabemos hermanos Quién era Daniel ¿Verdad? Él dijo No hemos implorado el favor de Jehová Por eso dice Si se humillare mi pueblo Si se humillare mi pueblo Hermanos Si concluimos Realmente de esto Que el pueblo de Dios Es parte del problema De lo que está pasando En nuestro país Realmente hermanos Y otro ejemplo Que podemos ver Es Neemías Neemías cuando Supo Lo que Su pueblo Estaba viviendo Y esto nos relata En Neemías Capítulo 1 Pueden anotarse Y pueden ver Bueno Este libro Que es muy hermoso Relata Neemías Y dice Cuando oí estas palabras Cuando él se enteró De lo que vivía Su pueblo Israel Se enteró Cómo estaba Jerusalén Cuando oí estas palabras Dice Me senté Y oré E hice duelo Por algunos días Y ayudé Y oré Delante del Dios De los cielos Hermanos Neemías Se pone A orar Se pone A ayunar Hermanos Su oración Es igual A la que hizo Daniel Tiene las mismas Características Él reconoce Que realmente Él era culpable También confiesa Su pecado Y el pecado De su pueblo Otra vez Él se hace parte Del problema Si no has leído Esta historia Hermanos Yo te pido Que la leas Realmente es impresionante Cómo te va a alentar Tu corazón Para edificar La iglesia Hermanos Ahora tú Tú tienes La verdad Te pregunto Cómo está tu corazón Por lo que está pasando En nuestro país Otra vez Cómo te sientes No podemos Ser indiferentes Hermanos Con lo que ocurre En nuestro alrededor Verdad No podemos Ser apáticos Digo esto hermanos Porque Muchas veces Pensamos Que porque somos Del reino de Dios No tenemos que hacer Nada para nuestra nación Hermanos Como hemos dicho antes Nosotros Somos parte Del problema Hermanos Quiero decirles Algo que he leído En un libro Llamado El cielo ¿Saben qué dice Este libro? Decía Algo que me impactó Decía Los que más hicieron En esta tierra Fueron los que más Pensaron En el cielo ¿Verdad? ¿Verdad? Y esto se refería Hermanos A grandes hombres Que han Hecho Grandes Por su nación Y por toda la humanidad Por ejemplo Un ejemplo Nomás El que ha abolido El que ha hecho Que se Anule Toda la esclavitud Que había En esos tiempos Fueron hombres Que más pensaron En el cielo Hermanos Hoy veremos Algunos aspectos Que nos ayudarán Para actuar Y tomar decisiones Como iglesia Individualmente También hermanos Y el primer punto Que vamos a ver ahora Es nuestra identidad Lo que somos Lo que somos Como iglesia Y quisiera por favor Que vamos a La primera carta Timoteo Por favor Primera carta Timoteo Capítulo 3 Esta es la base De este mensaje Por eso Le he llamado La iglesia Columna Y evaluarte De la verdad Vamos a leer Los versos 14 y 15 Escribe Pablo A Timoteo Y dice Esto te escribo Porque tengo La esperanza De ir pronto A verte Para que si tardo Sepas como debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y evaluarte De la verdad El apóstol Hermano Lo primero Que le dice A Timoteo Le dice Timoteo En que lugar Te encuentras Cuál es el lugar Que te encuentras Le dice Y le enfatiza Diciendo Que es la iglesia Del Dios viviente Que es la casa De Dios La iglesia Del Dios viviente Ese era el lugar Donde Timoteo Se encontraba No es cierto Hermanos Y es como Si le estuviera Diciendo Primero Aprenderemos A conducirnos Dentro Dentro Para que luego Ser útiles Afuera Como debes Conducirte Adentro Para que aprendas Como ser Afuera Hermanos La casa De Dios La iglesia De Dios Es el lugar Donde Dios Mora Por eso Dice Su casa Su casa Hermanos Sabemos Que no es Bueno Que no son Estas cuatro Paredes No es un Edificio Eso lo sabemos Somos nosotros Los que Somos nosotros Somos todos Los que invocan El nombre Del Señor Con corazón Limpio Dice la palabra Hermanos ¿Saben por qué? Es su casa Porque nosotros No hemos sido Comprados Por oro O plata Si no hemos sido Comprados Por la preciosa Sangre de Cristo Eso costó Por eso Es que somos Su casa Su iglesia Su iglesia Y Dios Es la autoridad En su casa ¿Verdad? Dios Es la autoridad Porque es su casa Por eso Dice Que la casa Somos nosotros ¿No es cierto? Entonces hermanos Como hemos dicho Antes El apóstol Pablo Le enfatiza Timoteo Le dice La iglesia Del Dios Viviente Esta iglesia Hermanos Tiene vida Se mueve Actúa Es el cuerpo Es el cuerpo de Cristo Hermanos En esta tierra Obedece a la cabeza Que es Cristo Pero a su vez Hermanos Este cuerpo Este cuerpo Es uno solo Esta Y está conformado Hermanos Por muchos miembros Por muchos miembros Y cada miembro Se mueve Por la guía Del Espíritu Santo Cada miembro Tú Te mueves Por la guía Del Espíritu Santo Y tiene que ser así Hermanos Esto no tiene que ser Algo extraño Para ti Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois vuestro Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificad Pueda Dios Dice En vuestro cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales Son de Dios He leído En 1 Corintios 6 Del 19 al 20 Hermanos La naturaleza Del creyente Es que seas Guiado Por el Espíritu Santo Esa es tu naturaleza Esa es Aquel que no tiene El Espíritu de Cristo Dice la palabra No es de él El cuerpo Es vivo Hermanos Porque el dueño De este cuerpo Es el único Dios viviente Y aquí Enfatiza El único Dios viviente Por eso Es que el cuerpo La iglesia Es viva Estamos hablando Hermanos De nuestra identidad Y es que somos Su iglesia Es que somos Su cuerpo Además Hermanos La iglesia Es lo más Valioso Que Dios Tiene En esta tierra Es lo más Valioso Es lo más Valioso Porque la compró Él la compró Él dio A su hijo El hijo Se entregó Como un cordero Dice Fue a la cruz Y murió Derramó su sangre Para que tú Y yo Recibamos Hermanos Salvación Y vida eterna Él hizo eso Por eso Es que somos Valioso Para Él Hermanos Él Hizo todo eso Para que tú Y yo Seamos parte De su iglesia De su cuerpo Y seamos Su especial Tesoro Eso dice En Éxodos Dice que nosotros Somos Su especial Tesoro Somos Su especial Tesoro Esto habla En Éxodos 19 Dice Vosotros Seréis Mi especial Tesoro Sobre todos Los pueblos Porque Mía Es toda La tierra Dice Y vosotros Me seréis Un reino De sacerdote Y gente Santa Eso somos Nosotros Fíjense Hermanos Tú te das Cuenta De lo que Eres Te das Cuenta De lo que Eres Eres Su especial Tesoro Porque Has sido Comprado Por precio Por la sangre De Cristo En su iglesia Hermano Está El corazón De Dios En su iglesia Hermanos Y se cumple Donde está Tu tesoro Allí está Tu corazón Y el tesoro Y el corazón De Dios Está en su iglesia Es la verdad Hermanos Es la verdad Porque Él la compró Te pregunto Hermanos Es Dios Tu especial Tesoro También para ti Porque no vale Hermanos Que Él sea Que nosotros Seamos Su especial Tesoro Para Él Y Él no sea El nuestro ¿Verdad? Es Dios Tu especial Tesoro Para ti Te pregunto ¿Reconoces Que Él pagó El precio Hermanos? ¿Reconoces Eso? Cada día Tenemos que Reconocer Eso Él pagó El precio Él pagó El precio Hermanos Cuando se Refiere A su iglesia Se habla También De que somos Su familia Y esto es Para que nosotros Podamos entender Hermanos De que realmente Dios Que la iglesia Para Dios Es lo más Importante En esta tierra Que es lo más Importante Para ti Si no es Tu familia Y Dios Hace esa Referencia Y dice Dice En Efesios 2 19 Dice Así que ya no sois Extranjeros Ni adbenedicios Sino conciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Eso somos Hace referencia Esto para que Entendamos Con nuestra mente Que realmente Hermanos Nosotros Somos Muy importante Para Dios Su iglesia Hermanos Hablando De cuál Es nuestra Identidad Por favor Vamos a Primera Pedro 2 9 Primera Pedro 2 Versículo 9 Aquí nos Muestra Nuestra Identidad En una Primera Parte De este Versículo Dice Dice Así Primera Pedro 2 9 Mas vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que nos Llamó De las Tinieblas A su Luz Admirable Esto Es lo Mismo Hermano Cuando Dios Le dijo A Moisés Que somos Su especial Tesoro A esto Se refiere También El apóstol Pedro Esos versos Que hemos Leído Y también El apóstol Juan Nos habla En Apocalipsis Hoy Hermanos Esta verdad Es aplicada A nosotros A la iglesia A los Creyentes Podemos Ver En este Versículo Cuál es Nuestra Identidad Hermanos Es lo Que somos Esta es La descripción Del pueblo De Dios Hermanos En el nuevo Pacto Esto es Lo que ahora Somos En el nuevo Pacto Hermanos Si la iglesia Es lo más Importante Para Dios En nuestro País Hermanos En nuestra Tierra Entonces Es por la iglesia Que Dios Bendecirá A nuestra Nación Es por la iglesia Que Dios va a Bendecir a nuestra Bolivia Hermanos Es a través De su Especial Tesoro Que esta Nación Será bendita Esto fue Hermanos Lo que le dijo Lo que le dijo Abraham En tus Simientes Serán benditas Todas las Naciones Esa simiente Hermanos Es Cristo Es Cristo Y Cristo Es la cabeza De la iglesia Y es por su Iglesia Hermanos Que nuestro País Será Bendecido Esto es Lo que hace Esto es Hermanos Lo que Lo que Lo que hemos Venido hablando Hermanos Daniel dice Que es Porque la iglesia No ha pedido Primero No ha pedido El favor De Dios Y ahora Lo que nos dice Aquí Que es por su Iglesia Que este País Será bendecido Y yo me alegro Lo que la iglesia Está haciendo En nuestro País Es impresionante Hermanos Las cosas Que Dios Hace Nos ha llevado Al pueblo A unirnos Nos ha llevado Al pueblo A clamar A ayunar A orar A reconocer Que es Dios El único Que puede Sacarnos De la situación En la que Estamos ¿Verdad? Es impresionante Hermanos Entonces Cristo Es la cabeza De la iglesia Y Dios Va a bendecir A este país Por su iglesia Por su cuerpo ¿Verdad hermanos? Amén ¿Saben qué hermanos? Nuestro enfoque No tiene que ser Otra cosa Sino su iglesia Orar por su iglesia Clamar por su iglesia Y no estoy diciendo Que no oremos Por Bolivia Al orar Por su iglesia Tú estás orando Por Bolivia Porque por Por su iglesia Este país Será bendecido Hermanos Es por su iglesia Que oraremos Y seguiremos Clamando Todo lo que Dios permite Hermanos Que pase Está en función De lo que la iglesia Haga por su país ¿Verdad? Todo Daniel Reconocía esto Y nosotros Tenemos que ser Conscientes Queridos De lo que la iglesia Haga Hermanos Dios va a bendecir A nuestro país Sabemos Hermanos Es fácil Que toda esta Situación Por la que Estamos atravesando Nos saque Del enfoque De quienes Realmente Somos Es fácil Porque Solamente Hermanos En este tiempo Estamos pensando En gobiernos Terrenales ¿Verdad? Hermanos Siendo Que la iglesia Ha nacido Del cielo Tú Has nacido Del cielo Tú Has nacido Del cielo El origen De la iglesia Hermanos Es el cielo Esto le dice Pablo Hermanos Esto habla Pablo En filipenses Más Nuestra ciudadanía Dice Está en los cielos De donde También esperamos Al salvador Al señor Jesucristo Hermanos El pensar En esto El pensar En esto Hermanos Que somos Del cielo Nos hace Mucho Más Responsables Y conscientes Que este mundo Nos necesita Hermanos Nuestro país Nos necesita Este mundo Necesita Ser alumbrado Con la verdad Del evangelio Somos Llamados A ser Hermanos Que el reino De los cielos Sea real En la vida De los bolivianos Nosotros Somos Los llamados A esto Esto es Lo mejor Hermanos Que podemos Hacer Por nuestra Patria Esa es Nuestra Función Nosotros Somos Los llamados A esto Y bendecir Este país Con el evangelio Y lo mejor El mejor Regalo Que podemos Darle A nuestra Patria Es Dar El evangelio Comunicar La verdad Del evangelio Hermanos Hemos visto Lo que somos Y ahora Vamos a ver Nuestra función Lo que realmente Somos Lo que tenemos Que hacer Lo que tenemos Que hacer Y en esos versos Que hemos leído De Timoteo Dice La iglesia Del dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Esto lo escribió Hermanos A Timoteo El apóstol Pablo Que se encontraba Que se encontraba En Éfeso En esa época Para que Entendiera Que Que es La verdad Al ver Estas columnas Hermanos De esos Templos Que existían En ese tiempo Fíjense Aquí tenemos Columnas Pero esas Columnas Que existían En esos templos Eran Impresionantes Y esas Columnas Además De soportar La estructura De soportar De soportar La edificación Esas Columnas Eran Vistosas Eran Ornamentales En ese Tiempo Y hermanos Todos sabemos Lo que es Una columna Y que sostiene El edificio ¿Verdad? Y Saben La iglesia Es como si Pablo Le estuviera Diciendo a Timoteo Mire esas Columnas Así es la iglesia Columna Y baluarte De la verdad Y la iglesia Tiene que mostrar La verdad La verdad No se la puede Ocultar Le decía Así como ves Esas columnas No se la puede Ocultar Porque es Columna Y baluarte De la verdad Esa es la iglesia No se la puede Ocultar No puede Poner a la iglesia Debajo La iglesia Tiene que estar Arriba Alumbrando En la oscuridad Para que la iglesia Alumbre Verdad El mundo Tiene que Ver la verdad Hermanos Y la única Que puede Mostrar la verdad Es la iglesia Así como la luz Hermanos No se puede Ocultar Se la tiene que Colocar en lugar Alto Para que Alumbra Todos La verdad Tiene que ser Nuestra bandera Queridos Colocarla En un lugar Alto Además Hermanos Nos está diciendo Que la iglesia Es baluarte De la verdad Es La base Firme Sobre la que Se sostiene Esa columna Es el cimiento Eso es lo que Nos dice Es algo firme Inmovible Normalmente Esta parte De la edificación Hermanos No se ve Pero esta Es la que Verdaderamente Sostiene Esto es lo que Verdaderamente Sostiene Hermanos Saben La columna Está fundada Sobre esta base Pero además Hermanos Toda esta Estructura Está fundada Sobre la roca Que es Cristo ¿Saben qué? Y Cristo Es la verdad Absoluta Hermanos Es la verdad Absoluta No hay otra Verdad Fuera de él Él dijo Yo soy La única Verdad No hay otra Verdad Fuera de Cristo Pablo Pablo le dice A Timoteo Hermanos A quien Le estaba Escribiendo Para que Él sepa Hermanos Cómo Debería Conducirse En la Casa De Dios Saben Hermanos La forma En que Nos conducimos Adentro Muestra Cómo Somos Afuera Por eso Dice El mundo Los conocerán Por el amor Que se tengan Los unos a los otros Por eso Le dice Para que sepas Conducirte En la iglesia Pero Esto Nos sirve Para que Mostremos al mundo Lo que realmente Somos Se dan cuenta Hermanos Está bien Hermanos Nuestra función Como iglesia Es mostrar La verdad A este mundo Es transmitir La verdad Esa verdad Que Dios Nos ha revelado Hermanos Es por eso Que nosotros Tenemos el privilegio Y la responsabilidad De mantener En alto La verdad Del evangelio Y proclamar Hermanos Mostrándoles A todas Las personas Quien es La verdad Hermanos Vivimos Rodeados De la mentira Del engaño Del odio Si nuestro país Si nuestro país Está así Hermanos Somos nosotros Que conocemos La verdad Los responsables Hermanos Quizás No hemos No hemos suplicado El favor De Dios Como decía Daniel Es por eso Que dice Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Se humillare Está hablando De nosotros Hermanos De su iglesia Lo único Que puede cambiar A las personas Hermanos Es la verdad Del evangelio No hay otra No podemos Esperar Que de ninguna Persona Hermanos Salga algo bueno Si no es Si esta persona No ha conocido A Dios Y no ha conocido La verdad Por eso dice Conocerán la verdad Y la verdad Les hará libre Verdad Hermanos Nosotros somos Sal En esta tierra Nuestra función Es salar Hermanos Para que No haya Podredumbre Hermanos Si la sal Se desvaneciere Dice Si se hiciera Insípida No puede hacer Su trabajo Hermanos Que es Preservar No es cierto No puede hacer nada No daría sabor A nada No sirve De nada Hermanos Hermanos Jesús Dijo Que nosotros Somos La luz Del mundo ¿Verdad? Nosotros somos La luz del mundo Y dice Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder De eso hemos venido Hablando ¿Verdad? No podemos Estar ocultos Ni se enciende Dice Una luz Y se pone Debajo Del almud Si no Dice Sobre el candelero Y alumbra A todos Los que están En la casa Así Alumbre Dice Vuestra luz Delante De los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Eso es el mundo El mundo Para que glorifique A Dios Tiene que ver Primero La luz Esto que he leído Hermanos Está en Mateo Capítulo 5 Hermanos No se puede Esconder la luz No se puede Esconder la luz La función De la iglesia Es alumbrar Hermanos Donde hay tinieblas La luz En las tinieblas Resplandece Dice Creo que entre nosotros Hermanos Nos alumbramos La luz Alumbrando A la luz No tiene sentido Eso verdad Hermanos Parece que la iglesia Hermanos A veces Está oculta No está arriba Para que alumbre A todos Hermanos Saben Yo me gozo Cuando escucho Testimonios De iglesias Que están En lugares Realmente oscuros En lugares Donde hay Drogadicción En lugares Donde hay Odio En lugares Donde Hay Hay robo En lugares Donde hay Mucha pobreza Por ejemplo Yo me gozo Porque es ahí Donde la iglesia Verdaderamente Alumbra Esos testimonios Son tremendos Donde las personas Se convierten Y ven la luz ¿No es cierto? Es impresionante Hermanos Entonces La iglesia Su función Es Alumbrar Alumbrar Llevar la verdad ¿Verdad? En ese versículo Que hemos leído Nosotros De 1 Pedro Capítulo 2 La segunda parte Nos dice Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Para que anunciéis Hermanos Toda esta primera parte Que hemos visto Que somos Dice Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Todo esto Tiene su propósito Y es anunciar Las virtudes Dice De aquel Que nos llamó Anunciar Al Señor Jesucristo Esa es la función Esa es la función Hermanos Y es para que todos Vengan al conocimiento De la verdad Para que todos Conozcan la verdad Hermanos Creo la verdad Que este tiempo Hay mucho Mucha hambre Del Señor Es impresionante Hermanos Como hay Hambre Hermano La gente sabe Que es Dios El único Que puede hacer Que tengamos Justicia Y paz En esta tierra Hermanos Para que podamos Vivir En paz Tiene que haber Justicia Una nación Tiene paz Hermanos Cuando hay justicia No No puede haber Otra forma Hermanos Como yo puedo Aplicar esto En la coyuntura En que estamos Viviendo ahora Que papel juega La iglesia Ya hemos hablado De esto hermanos Tiene Juega Un papel Muy importante Muy importante Hermanos Muchos piensan Que la iglesia Es inútil La iglesia Es lo más útil En nuestra nación Somos Lo más importante Muchos Piensan Que la iglesia No hace nada Pero no saben Hermanos Que cuando la iglesia Ora Realmente Es impresionante Se mueven Los cielos Se mueven Los cielos Hermanos Dios puede Obrar En las mentes De las personas En los corazones Puede traer Confusión Entre los que Se oponen A él Dios Saca a luz Todo lo que Está oculto Oremos Hermanos Para que Dios Abra Nuestros ojos Para que ponga Para que podamos Ver La mano De Dios Y para que Los bolivianos Vean La mano De Dios Y se conviertan Al Señor Oremos Por esto Para que las personas Que todo lo que Ha pasado Vean La mano De Dios Esto pasó Hermanos Con Sadrach Mesach Y Abednego En Daniel No fueron Librados Hermanos Del horno Estos tres Pero sin embargo Cuando entraron Al horno De fuego Es allí Que el rey Pudo ver A cuatro Y era el mismo Señor Jesucristo Que estaba Con ellos Es ahí Donde el mundo Va a ver No nos va a librar Hermano del fuego Pero van a ver Que nosotros Estamos con nuestro Señor Y que Él está Con nosotros Es ahí Donde realmente El mundo Va a ver Y va a glorificar Al Señor Oremos Oremos para que Los ojos De nuestros hermanos Sean abiertos Y no se olviden De lo que Dios Ha hecho Por esta nación ¿Verdad? Todo se está Haciendo con nosotros ¿Verdad? Oremos Hermanos Para que las personas Glorifiquen al Señor Por todo lo que Está pasando ¿Verdad? Hermanos De todo lo que Yo recuerde Nunca He visto Que se hable Tanto de Dios Y de la Biblia En este tiempo En todo nuestro país Hermanos Creo que Todos nosotros Hemos tenido Alguna experiencia Con el Señor En este tiempo De conflictos La gente Hermanos Todos Están dispuestos A que se haga Una oración A Dios Pidiendo su ayuda Todos están dispuestos Es impresionante Como vemos Llevemos esperanza A nosotros Hermanos Al corazón De las personas Y se habla mucho De la Biblia ¿Verdad? Se habla mucho Ahora en este tiempo Pero de nada sirve Hermanos Que las personas Tengan una Biblia En sus casas Ahora es tiempo De decirles Que tienen que leer La Biblia Yo he tenido Esa experiencia En una plaza Donde le he dicho Ahora tienes que ir A leer tu Biblia Todos tienen Una Biblia En su casa Pero de nada sirve A veces viene a ser Como un fetiche Nomás para ellos El tener una Biblia En su casa Hay que decirles Tienes que leer Tu Biblia Ahí vas a encontrar Salvación Nosotros Hemos nacido Por la palabra De verdad Me gozo hermanos Cuando veo A personas Que se levantan Y hacen que todos Se arrodillen Para orar a Dios Es impresionante Hermanos Que se ponen A alabar a Dios En medio De estos conflictos En las calles En las plazas Anunciando Las virtudes De aquel Que nos llamó Mostrando la verdad Hermanos Hermanos Pregúntate ¿Cuál es la razón Por la que estoy En esta situación? O más bien Pregúntate Pregúntale Más bien Al Espíritu Santo ¿Qué hago Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo presentarte A ti En esta situación? Pregúntate Hermanos Pedirle valor Al Señor Para que tú Puedas hablar El Espíritu Santo Hermanos Te va a guiar A toda verdad Depende Siempre Del Espíritu Santo Hermanos La iglesia No tiene que perder De vista El propósito Por la cual Está en esta tierra Es traer luz Donde hay tinieblas Mostrar la verdad Donde hay mentira Su iglesia Hermanos Su iglesia Como hemos dicho antes Somos Su especial tesoro Podemos llegar Al corazón De Dios Por la oración Por la oración Por la adoración Buscar su verdad En todo esto Pidiendo Que nos ayude A confiar en Él Que nos dé sabiduría Para influir En medio De estos conflictos A ti hermanos Tú eres parte De esto Somos parte De esto Hermanos Realmente Yo tenía Yo tengo Cuatro puntos Para ver Hemos visto El primero Que es lo que Realmente somos Y el segundo Que es Lo que Como nosotros Podemos Influenciar Como nosotros Podemos influir En todo esto Como iglesia Ya sabemos Ya sabemos Lo que somos Queridos El tema es El otro punto Que vamos a ver Ahora es Contra qué Estamos luchando Contra qué Estamos luchando Solamente voy a Mencionar Esos versos Quisiera que Ustedes lo vean No vamos a tener El tiempo suficiente Pero me he querido Detener Hermanos En estos puntos Para que podamos Entender Cuál es tu función Primero Saber Que tú eres Valioso Para Dios Tú eres Tú has sido Comprado Por la sangre De Cristo Eres lo más Importante Para Dios En esta tierra Y segundo Cuál es tu función La que tienes Cómo puedes Influir En la situación De nuestro país El otro punto Que vamos a ver Es contra qué Estamos luchando Y Efesios Nos habla muy Claro esto Todos conocemos Ese verso de Efesios Capítulo 6 Porque no tenemos Lucha Dice 6 Perdón 6.12 6 Versículo 12 Dice Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Hermanos Creo que Todos aquí sabemos Que el mundo Espiritual Es más real Que el mundo Que vemos Lamentablemente Hermanos Hay hombres Que se alinean Hermanos Con el diablo Para tener poder Es impresionante Este versículo Hermanos Nos habla De nuestra lucha Que nuestra lucha Perdón No es contra sangre Ni carne No es contra Personas De carne y huesos Como nosotros Nos habla Hermanos De poderes Espirituales De maldad Y la verdad Es hermanos Que Nosotros Tenemos Que aprender A pelear Contra esas Contra esas huestes Espirituales Verdad ¿Verdad? Saben Hermanos Hay Cada pasaje En la palabra Que Que nos muestra De personas Que realmente Ve Ven Lo que se mueve En los cielos ¿No es cierto? Tenemos el ejemplo De Eliseo El ejemplo De Daniel Entonces Yo quisiera Darles solamente Ese verso Ya no vamos a tener Tiempo para ver En detalle Pero La otra es Como nosotros ¿Cuáles son Nuestras armas Para pelear? ¿Cuáles son Nuestras armas Hermanos? Y saben Hay un verso Hay un verso Que me Que me gusta Mucho Y está Está en En Corintios Está en Segunda Corintios Segunda Corintios Capítulo 10 Versos 3 Al 5 Vamos a ver Cuáles son Nuestras armas Dice así Versos 3 Al 5 Pues aunque andamos En la carne Dice no militamos Según la carne Porque nuestras armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Pablo hermanos Se está refiriendo Hermano A la batalla En la mente De las personas Que se libra Hermanos Con ideas Y actitudes Y esas actitudes Arrogantes Y Pablo Las llama Argumentos Y contra toda altivez Dice Esto es orgullo Hermanos Eso es lo que El diablo Hace Es Cegar el entendimiento De los incrédulos Para que no resplandezca La luz del evangelio El propósito Del diablo Hermanos Es hacer Que esos pensamientos Después Se vuelvan fortalezas En las personas Y nuestra función Hermanos Por la obra Del Espíritu Santo Es hacer Que esos pensamientos Sean llevados A la obediencia A Cristo Eso es Eso es Hermanos Y nosotros Tenemos que admitir Hermanos Que Que estamos En este cuerpo De carne y hueso Pero que no peleamos Según la carne Nuestras armas No son carnales Dice Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas No podemos Pelear Hermanos Con las mismas Armas Que el mundo Pelea No podemos Hacer eso Hermanos Pero a veces Hermanos Tenemos que Defendernos Con nuestras Manos ¿Verdad? Se acuerdan De Neemías Neemías Tuvo que Defenderse Mientras construía El muro Hermanos Él ordenó Él ordenó Que con una mano Trabajen Y con la otra Agarren la espada ¿Verdad? Hermanos El asunto es Que en tu corazón No albergues El rencor No albergues El odio La venganza La amargura Que tengas el deseo De no causar daño A nadie Tenemos que ser Pacificadores Hermanos En todo esto Hermanos Otra cosa Que no es bueno Que nuestros vecinos Que nos conocen En nuestro barrio En nuestra zona Te vean Indiferente A lo que está pasando Tú puedes decirle Hermanos Yo estoy llorando En mi casa Ellos no te van a entender No van a entender Ellos quieren verte ahí Con ellos Y tenemos que hacerlo ¿Verdad? Tenemos que estar Pero que no albergue Que no haya en nosotros Odio Y ahí es donde Tenemos que aprovechar A llevar la verdad A mostrar luz Es ahí En las tinieblas Hermanos Donde tenemos que estar Hermanos Si ves a tu familia Que está en riesgo Pues defiéndela Hermanos Defiéndela Creo que nadie Puede ver Que su familia Hermanos Que esté en riesgo Y no haga nada Nadie Puede hacer eso ¿Verdad? Hermanos A todos A veces Se nos sale Ese jul ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Verdad hermanos? Somos de carne y hueso Pero saben que Les repito No tiene que haber Odio Ni rencor En nuestros corazones Dios nos dé Sabiduría Hermanos Nos dé gracia Cuando estemos En esta situación Él nos va a dar La salida Les aseguro A mí me ha dado La salida He estado Realmente En momentos difíciles Pero Dios Me ha dado La salida Yo no Nunca he orado Tanto hermanos Como dice la palabra Orar sin cesar Así lo he hecho Realmente He orado Sin cesar Todo el tiempo Todo el tiempo Saben La oración Hermanos Es el arma Más poderosa Del cristiano Orar Orar Y orar Y la iglesia Creo que está orando Si tienes el deseo De tu corazón Ayunar Ayuna hermanos Ayuna Eso fue lo que hizo Neemías Ayuna ¿Verdad? Dios te va a dar fe Dios te va a proveer fe Y esa fe Va a ir aumentando Hermanos Está bien Eso es lo que nos pide A nosotros Orando en todo tiempo Dice la palabra Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Con toda oración Y súplica Hermanos Y súplica En el espíritu Yo me gozo hermanos Porque este tiempo Hemos sido Hemos sido despertados A la oración A la iglesia Ha sido despertadas A la oración Me gozo Dios nos ha despertado Dios nos ha despertado Queridos Pero esto no se acaba ahí Cuidado que digas Después Ahora sí Voy a sacarme La armadura de Dios Y después Y después Listo Se acabó todo Esto tiene que continuar Esta lucha hermanos Hemos dicho que no es contra sangre y carne Esto tiene que continuar Tu lucha no se queda aquí Se dan cuenta Hay que continuar orando Buscando al Señor Para que no nos venga otra vez Como decía Daniel No es cierto Creo que todos hermanos Hemos aprendido Lo que es orar Verdad Hemos aprendido Dios en su sabiduría Hermanos Sabe Cómo poner Cómo nosotros Podemos ver su mano En todo esto Nos ha mostrado Y les repito hermanos Oremos Para que las personas Puedan ver su mano Y se conviertan al Señor Oremos por esto Hermanos Saben ustedes Que los grandes avivamientos Que han venido en los países Han sido cuando Estos países Se encontraban en dificultades Es verdad Y Dios Ha despertado a su iglesia A buscarlo Ha despertado a su iglesia A buscarlo Hermanos Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Hermanos El Señor ya viene El Señor viene El Señor viene Queridos Por favor Nos pondremos de pie Señor te doy gracias Por todo lo que estás haciendo Con tu iglesia Señor Y a través de tu iglesia En nuestro país Señor Dios Quiero rogarte Que tú abras Nuestros ojos Para poder ver Tus maravillas Que estás haciendo Con nosotros Señor Y abras el corazón De las personas Que escuchan Señor Una oración En la calle Pon hambre Y sed de ti En estas personas Señor Para que se conviertan A ti Te conozcan Sigue levantando Tu iglesia Señor Que alumbre En los lugares Oscuros Señor Por favor Señor te pedimos En el nombre De Jesús Amén 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 Yo les beso El cordero Que sufrió Traicionado Fue El peso De nuestra Maldad Fue puesto Sobre El silencio soportó dolor y humillación Obediente al Padre fue la cruz por mí que argó En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti Señor Unigenito de Dios viniste a revivir Y perdonar a todo aquel que se acerca a ti En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti Señor Él pagó por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en Él, libre en verdad Él pagó por mí, su perdón me dio Por la sangre que derramó en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en Él, libre en verdad En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti Señor A la muerte Él venció, la tumba abierta está Aleluya, al Salvador Jesús resucitó En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti Señor Gloria y honra a ti Señor